Estoy arriba del avión en Hermoncillo, vamos a la Ciudad de México y estoy recibiendo el informe, la notificación del coordinador del Senado, Ricardo Mombreal. Se acaba de aprobar con 107 votos a favor y uno en contra, el adendum o acuerdo modificado del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Es una muy buena noticia, ya nosotros cumplimos, ya lo firmó el Ejecutivo, lo ratifica el Senado de México, ahora corresponde hacer lo mismo al Congreso estadounidense y de Canadá. Pero bueno, esto quería transmitírselos porque nos va a ir muy bien, mucho muy bien con este acuerdo, este Tratado.